Hoy he estado atafando Bien ¿Está grabando? Toma, toma En esta tarde, noche Jueves Vamos a dedicarle unas cancioncitas A nuestro querido amigo Samuel Palomino Mesa El Pizarrón El popular Pum Pum Samuel El Pizarrón Con mucho cariño para Samuel Palomino Es el popular Pizarrón Pelayo Pum Pum Samuel El Pizarrón El Pizarrón El Pizarrón El Pizarrón San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? Para colombar tu frente, el día de mi santo Para colombar tu frente, el día de mi santo ¡Poco Pelayo! ¡Gosa, goza, punto! El día que tú naciste, nacieron las lindas flores El día que tú naciste, nacieron las lindas flores Y en la pila del bautista, pago por mis señores Y en la pila del bautista, pago por mis señores San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? San Pedro y Santa Lucía, ¿por qué los flores me fue yo? Si queda la media vuelta, si queda la media vuelta Al al lado que frío hace, al al lado que frío hace En la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa ¡Vamos con buzarrón! ¡Pizarón! ¡Viva la fiesta bailando! ¡Viva la fiesta gozando! ¡Páltame los cuelles, cos bajo de una cervecita! ¡Viva la fiesta bailando! ¡Páltame los cuelles, cos bajo de una cervecita! ¡Viva la fiesta bailando! Que viva el Santo Pedallo Con mucho cariño para ti Pum Pusa Fuentes de Chacapa Perú Cuatro las casacas Duro Galito